Bajando la ladera Arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las cadenas, moviendo la tinta La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las cadenas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, moviendo las cadenas Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, arrastra la sandalera Baila, máscada, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, máscada, baila, que tú lo bailas como ninguna